Claro, es que esa es la idea. Yo creo que a veces en un proceso, cuando se hace el recambio, no se puede jugar solo con jugadores de edad o solo con jugadores muy jóvenes, porque yo creo que hay que coordinar todo ese tema porque los equipos lo hacen. Siempre hay que tener jugadores de experiencia que a veces son los que soportan, que guían a los chicos cuando hay momentos difíciles en casa, cuando no se gana, cuando hay presión y todas esas cosas ayudan mucho para los chicos. Y nosotros que tenemos la posibilidad de estar acá, hay que ayudarlos y que mejoremos todo. Segundo, es una selección que tiene mucha velocidad por lo que busca y por lo que pone en cancha el profesor Sixto Bisuete. Ustedes como volante de corte, tener tres elementos en ofensiva, un centro forward, ¿esto les permite ser abastecedores netos de esta selección, al menos en el sistema que implementa Sixto? Sí, siempre se dice, nosotros ya no corremos más, ahora que corran los jóvenes. No, pero yo creo que se trata de ayudar, los chicos ponen esa velocidad, nosotros tratamos de poner a veces, porque yo creo que en el fútbol hay que coordinar, como te dije, todos esos puntos, porque todos nos podemos correr a la misma velocidad que corren los chicos ahora, pero hay algo diferente que uno le pone, que a veces un poco de pausa, yo creo que en momentos difíciles uno es el que siempre va al frente en el sentido de haber un poco de presión, y los chicos ayudan también, yo creo que el aporte de los chicos siempre es fundamental y nosotros que estamos acá hay que ayudarlos, empujarlos a ellos, de que esta selección tiene que pensar siempre en más, ya olvidarnos lo que se ha hecho atrás y no que tratar de que ellos que están acá sigan consiguiendo cosas más importantes. Alejandro, El Salvador, este tipo de rivales que no son de mayor fuste a nivel internacional, presentan un riesgo mayor por el hecho de que si se pierde con El Salvador, uno dirá, Chusa no se perdió con una selección de mayor nivel. Toda selección es difícil en el mundo, yo creo que hoy en día no hay partidos fáciles en el fútbol, todos los partidos son difíciles, uno lo hace fácil o lo hace difícil, yo creo que más que todo tenemos que prepararnos, saber de que va a ser una selección difícil, como se la ha estado preparando en estos días, y sabemos que es una despedida de un gran jugador, de un gran compañero, de un gran ser humano como es Iván, que nos ha ayudado mucho a nuestro fútbol, a nosotros que en su momento llegamos a nuestra selección, que nos ha dado todo el apoyo, hay que tratar de despedirlo de la mejor manera, con un buen resultado, y que pues vamos a terminar este año con la selección de la mejor manera. Cuando usted llegó a la selección Iván era el capitán, ¿recuerda alguna frase, alguna palabra, que le dijo cuando usted llegó? Porque ahora usted le va a despedir. No, siempre Iván, por ser coterráneo de San Lorenzo, pues siempre apoyando y bueno, pariente, bienvenido a la selección, que es lo que siempre te dice el capitán, y ahora pues la verdad que nosotros contentos de estar en esta despedida de Iván. ¿Y ahora qué le va a decir usted cuando él se vaya? No, él no se va y él va a seguir siendo parte de la selección porque seguro va a seguir visitando como lo ha hecho hasta ahora, ¿no?